Tras unas merecidas vacaciones, Andrés Vice y Melania Urbina se encontraron con su público y aprovechando el mes del amor, les quisieron dejar un mensaje. Bueno, estamos aquí en el Mall Aventura Plaza, en un evento lindísimo en el que se está fomentando a la gente que se digan te quiero más. Estamos recibiendo el mes del amor, ya estamos febrero, febrero caliente, me muero el calor. Y exactamente estamos fomentando la idea de que creo que hay que aprovechar los momentos que tenemos juntos para decirnos más te quiero entre nosotros, ¿no? Y no solo entre parejas, también entre familias, amigos, dos. No hemos planeado todavía, no hemos planeado todavía, pero algo bonito haremos. Colombia fue el destino que esta parejita eligió para disfrutar de lo lindo. Hemos descansado. No ha habido nada de nosotros. Claro que sí, quiero que me cuenten cómo les fue en Colombia, pues chicos. Han estado vacaciones por Colombia, ya nos hemos enterado. Hemos estado en Colombia inaugurando Tondero Colombia. Mira, Tondero abre en Colombia y estuvimos con un grupo enorme de actores que parecíamos viaje de promoción y estuvo realmente espectacular. Linda experiencia, linda experiencia. Nos sentimos bastante privilegiados, orgullosos. Creo que se abre una brecha que finalmente la idea es que sea para todos, ¿no? Buscando oportunidades afuera y también recibiendo gente de afuera para que venga a trabajar en las ficciones nacionales. Falta poco para que los actores inicien las grabaciones en las lomas y ambos nos hablan de lo que será esta experiencia laboral juntos y también de sus personajes. Dentro de nada nos vuelven a citar. La serie vamos a... Yo creo que los guiones van a comenzar a escribirse dentro de poco. Dentro de poco vendrán las reuniones de inicio de año para vernos. Toda la familia, con gente nueva. ¿Cómo te sientes? Pues ahora de compartir también con ella en las lomas, pues, este André. Imagínate, feliz, feliz. Es un grupo hermoso. Melania, Orlando y los actores que entren este año entran en una familia constituida, pero que siempre está dispuesta a recibir dos miembros y va a ser una experiencia muy bonita para todos. ¿Cómo te sientes tú, pues, Melania? ¿Ya estarás con la emoción a flor de pie? Estoy emocionada, nerviosa también, porque al fondo del sitio, pues, es una máquina que todos los engranajes funcionan, pero perfecto, porque se conocen hace tantos años y trabajan juntos hace tantos años y uno tiene que entrar y empalmar rapidito, ¿no? Y entrar al ritmo rapidito. Sé qué va a pasar. Todos los compañeros me han dado la bienvenida. Hay mucha gente que conozco, mucha gente querida, tanto técnicos como actores, que sé que me van a apoyar, me van a hacer sentir muy cómoda. Porque de repente a veces por grabaciones no se podrían ver mucho y ahora se van a ver un poquito más. ¿Haremos almorzar? No sé, algo haremos. Por el lado, te digo, del personaje que viene supuestamente a ser la nueva infidelidad de Lucho. Eso no lo creo, pues. Yo sé que Guillo es más inteligente que todos nosotros y él quiere que me preguntes eso, pero yo esperaría para ver realmente cuál es lo que va a pasar. Yo también esperaría el estreno para ver qué pasa. ¿Quién es? ¿Quién es esta chica? De otro lado, Andrés y Melania nos cuentan sus proyectos en el teatro para este 2013. Empiezo Toc Toc el 15 de febrero, ahorita, ya se han vendido miles de entradas. Les aviso para que se pongan las pilas. Es una segunda temporada después del exitazo de la primera. Si viene un proyecto de teatro, vamos a empezar a ensayar una obra de teatro que Sergio va a dirigir. Estoy muy contento porque es un proyecto que lo viene pensando hace mucho y Sergio a mí me pareció siempre un capo en todo sentido y va a ser increíble que me dirija él. Qué lindazo a seguir triunfando.